De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos un poquito más bendecidos Porque nos hemos acercado un poquito más a Dios Nos hemos acercado más Y hemos visto ese amor Nos hemos sentido cobijados Nos hemos sentido amados Porque así el Señor es misericordioso Ya lo único que quiere es que tú Le digas Él sabe lo que está pasando Pero quiere que tú se lo comentes Que tú le pidas Que tú le agradezcas Que seas esa persona agradecida Que te ha dado Que te sacó de donde está Que mira como estoy Y que yo todavía estoy hundido Señor ayúdame Un diálogo Un diálogo con todo Tu corazón al corazón del Señor Acercarse a Él Nuestra vida cambia Pero nosotros nos acercamos al dinero Nos acercamos a la locura Nos acercamos a los vicios Para allá nos vamos Allá nos lleva el mundo Y no podemos vivir en paz No podemos estar alegres El Señor vino Dios su sangre por ti Hermano querido Para que seas feliz Para que vivas en la paz Vivas en el camino En este camino que es Él Que es la verdad Que es la vida Que nos lleva a la verdadera felicidad Y aquí está hermanitos queridos Aquí está en esta palabra En este alimento Que el Espíritu Santo Nos va ayudando Nos va diciendo siempre Aquí estoy Yo sigo adelante Yo sigo por ustedes Y vamos en este Espíritu Santo Que nos vaya ayudando En este capítulo cuarto De Santiago Que como subtítulo Era la humildad Frente a la ambición Humilde Pero aquí el mundo Me dice que sea orgulloso Que sea soberbio Y veamos que nos va diciendo Un poquito nos va remeciendo Y nos dice hoy día En 4.8 Pecadores Limpian sus manos Purifiquen sus corazones Los que llevan doble vida Humillense ante el Señor Y Él los engrandecerá Palabra de Dios Palabra del Señor Nos está diciendo que estos caminos dobles Nos está diciendo esto de que somos ambivos Que somos tibios Y nos dice Limpian sus manos Purifiquemos nuestros corazones Repintámonos Los que llevan doble vida ¿Cuántas veces hemos llevado doble vida Nosotros hermanos Que decimos Si estamos en el camino Señor Y actuamos en contra del hermano O andamos por ahí Haciendo acciones que no corresponden Y eso es lo que ha llevado En este minuto al camino En que estamos en esta destrucción De vida Porque estamos Ah En la casa De una forma Fuera de otra Afuera amor Amor Y aquí adentro O aquí Si sin hijos Que se yo Pero llego a la fábrica Llego donde trabajo Y soy otro O afuera Puro amor Pura entrega Llego aquí a la casa Llegadores Y pum Ya Entonces hermanos queridos Nada de doble vida Nada de dobleces Un camino Y el único camino Es el Señor No nos cansemos de decir Porque el mundo no se cansa De decirme Que ese no es el camino No se cansa de decirme Que el camino Es el tener Es el poder Es la violencia Es que yo soy Que tú eres Dios Y que aquí no te preocupes De nada Y aquí estamos Las 24 horas del día Está en todas formas En las canciones En las En las comedias En la tele En el baile En todo Te estás llevando Para los caminos Que no son del Señor Entonces hermanitos queridos No nos cansemos No nos dé vergüenza Que si Ya de nuevo Con lo mismo Bueno Alguien Va a escuchar Si uno escucha Uno cambia de vida Hermanos queridos No importa Todo lo otro Que te diga Pero Satanás te dice Mira para que pierdes el tiempo De nuevo Así lo mismo Y te van a decir igual Ni te escucha Y si te lo está diciendo así Es porque alguien Ha escuchado Y alguien se está retirando De él Así que digámosle Al Señor Que nos ayude hoy A ser consecuente Que nos ayude A fortalecernos En su caminar Y en su amor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven y ámame Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin las puertas De mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video Amame Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti Señor Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame Ven y ámame, 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 ven